bueno una vez que tenemos la primera medalla roca vamos a seguir con la aventura no recuerdo exactamente dónde debo ir vamos a hombre hoy aquí no es hombre me he confundido hombre pues esa es la misma la botella de invisibilidad vamos a a la tienda efectivamente me metí antes en una casa de un extraño en plan qué pasa loco con tu rollo vale me gustaría comprar vamos a comprar por ejemplo vamos a comprar 10 pokeballs vale vale una normal perfecto vamos a comprar 5 super ball vale super balls por si se pusiera la cosa fea directo aumenta el índice de golpe crítico en combate no vamos a intentar vender algo pudiéramos vender algo cuánto me dan por los roquicos 125 tío me cago con varias estafadas que me ha pegado en nota sabes en plan si cuéntame qué mascota más bonito tiene ese perro me gusta a mí venga pues vámonos uno de las dones ha robado el fósil de pokemon muy valioso en el montabón Ah, ya tiene una medallera que acaba de decir que ha ganado a Brock, ¿cierto? Cuántas medallas consigas, más o menos te podrás comprar en la tienda Pokémon Ya sabes, esos edificios de color azul son muy fáciles de reconocer Ahora después nos los comemos tranquilamente Yo diría que en casi todas las ciudades hay una Pero eso ya lo sabías, ¿no? Vale, venga chavala, ¡hasta luego! Ruta 3 Vale, allí hay gente Anda, un nuevo entrenador, se te ve un poco verde, ¿no? No, más bien soy negro, verde no Pero, vale, verde Nuestra tarea consiste en ayudar a los entrenadores a mejorar su habilidad Podrán encontrarnos a lo largo y ancho de la región Somos instructores y aunque esté mal lo que diga yo Somos muy fuertes Si quieres poner a prueba a tus Pokémon, no dudes en luchar contra nosotros Eh, probamos Oh, una pelea No hemos ido al centro Pokémon, tío, para restaurar Pero bueno Otis Vámonos Vamos a luchar Vamos a tirar ácido, por ejemplo Para probar oa, tío, que bueno, tío En el mismo episodio de desarrollo Espero que te sientas especial después de haber utilizado eso Que bueno, joder Eh, ha ganado 31 puntos de experiencia Bueno Vale, nivel 31 Odis Mi pregunta es Me tapó a subir al 8, vale Odis tenía evolución Si no Ahora mismo no lo recuerdo No recuerdo si Odis Eh, creo que sí Creo que Odis sí tenía evolución Vamos a ir al centro Pokémon No, no lo vamos a ir Vamos a intentar luchar Si tenía, ¿no? Vale Es que no la recordaba, tío Ya te digo Hace mucho tiempo Primera medalla Hace mucho tiempo que no Que no le pegamos, tío Vamos a probar Vamos a luchar por probar Vale Gloom Es verdad Efectivamente Sí, señor Sí, 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 sí Ahora mismo Ahora la acabo de recordar La piedra La La flor de La Oh Oh Bulbaser Bulbaser Hola Bulbaser Hello Bulbaser ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, my boy? ¿Cómo estás, my friend? Hello ¿Cuánto tiempo? Te quiero en mi equipo Es verdad Puede que sea Belsprut Es verdad No, no Gloom Puede que sea primero Belsprut No, no sé ahora mismo, tío Me está trolleando Voy a ser Un Bulbaser Vamos a tirarle otro ácido No está mal, venga Nos va a matar ahora Vale, no Utilizamos absorber ya Porque sí Matamos al Bulbaser Creo yo El enemigo se ha muerto Que diga Debilitado A ver, este equipo Ha ganado puntos de experiencia Perfecto El instructor Ramón No se te da nada Van los combates ¿Eso es lo que me ibas a enseñar? ¿Eso es lo que tú me ibas a enseñar a mí, crack? ¿Eso es lo que tú me ibas a enseñar a mí? Vaya Vaya, vaya, vaya Vaya instructor Vaya instructor de pacotilla Niño, ¿dónde vas? Me encantan tus pantalones cortos Dámelos O te saco la rabaja, chaval Joven Calixto ¡Uuuh! La evolución de... Del Pidgey, ¿no? ¡Spiru! ¡Sí, señor! ¿Qué pasa, loco? ¡Ja, ja! Que, tío Esto hay que probarlo, tío Sí o sí Esto hay que probarlo Venga, utilizamos absorber Y por lo menos Vamos regenerando un poquito la vida No le íbamos a matar Estaba claro Un picotazo Se beneficia y le quita poco Absorber de nuevo Lo matamos ya Lo debilitamos Perdón, ya sabéis la costumbre Yo también me acuerdo de algo Pero no recuerdo completamente No recuerdo completamente Todos los nombres De todos los Pokémon Hasta que no vuelva A darle un poquito No recuerdo Tengo que ir un poco Reforzando Buah, tío A ver, chaval Vale Esta también tiene que ser pelea Vale Pelea Pelea, pelea Pelea, pelea Pelea, pelea Venga Que tal, Jaime ¿Cómo va la cosa? Un nidran A ver si me encuentro ya con algún nido Que tengo ganas de pillarme uno Vale, utiliza el picotazo Super eficaz Vamos a tirar Ácido Super eficaz Vamos a tirar de nuevo ácido Lo mismo cambio ahora de Pokémon No, no tiene más Pokémon Vamos a tirar ahora Absorber Listo Sí, a mí me lo comentó Me lo comentó Zartin Que él tenía la edición coleccionista De la 3DS Vale Nido, hasta luego Vale Rattata sube el 9 Ha aprendido foco-energía Muy bien, Rattata Morado me he puesto yo Pero le da rabia que me ha enterado Vale Dinerito Dos Super Ball No está nada mal Muchísimas gracias, loco Ahí parece que hay algo Rattata No me gusta eso De que no puedas Vale Domingueras, Roberta A ver si me sale ahora un nido En este camino En esta ruta Vamos a tener que cambiar Con el Odish Vamos a cambiar al Odish Ya ¿Y si saca un P.G.? Porque el Pikachu El Pikachu Evolucionaba A Raichu Pero Evolucionaba solo O evolucionaba Con algún tipo de piedra No lo recuerdo No lo recuerdo Eso, tío Piedra trueno Efectivamente Es verdad Piedra trueno Puede ser Sí, sí, sí Eso creo que aceleraba La evolución No me acuerdo Piedra trueno Me suena de que Ayudaba Vale, está paralizado Sobrado No, en la serie No, hablamos ya Del juego Solo con la piedra Solo con la piedra En el juego Vale Bueno Pues vamos a ir probando Vamos a ir a ver si Yo espero que Que suba solo Sería lo ideal Golpe doble Golpe doble Golpe doble Golpe doble Eh Vamos a cambiar esto Vamos a olvidar el gruñido A dormir a Roberta Eso es todo Ay, qué pena Eh, eh, eh Eh ¿Dónde vas, crack? Ven para acá Sandriu Ven para acá Fiera Vale Vale Y que hago una acción Sandriu Y bajando Se escapa Se escapa Se escapa Eh Ahora no se escapa No te escapa No No se escapa Usted Muchas gracias Sandriu Y yo Y Sandriu No era la evolución Ah Sandriu No era la evolución De ni Eh De nido Ni del otro ¿Verdad? Placaje Y ahora Ocurre lo que os estoy hablando De explicar Que ahora no veo estos dos nombres Placaje Lo más seguro Que quite la can y eso Para próximos Porque nos están ayudando Todo el panel Es interacción Por lo tanto No No colabora mucho Tener ahí Micareto puesto ¿Vale? Así que lo más seguro Hasta que termine los Pokémon Voy a quitar Micareto Si quito la imagen Estamos casi en la misma Al final Queda muy feo Si quito la imagen Quedo feísimo Ahí en el aire Necesito un cuadrado Vale Un Spiro salvaje Y Si tío Es que al final Ahí no vemos eso Pero bueno Venga va Lo dejaré Vale Kakuna Pichi Pero al final Si hago más Pequeña la imagen Me hago yo también Más pequeño Vale Esta es la evolución Esta es la evolución Del Spiro ¿Verdad? La siguiente evolución ¿No? A ver tío Rata Que me dejes loco Que quiero algo En condiciones Vale Muchos ratas Hay mucha mierda ¿No? Me refiero Es la segunda Es la primera evolución Es la que va después de Vamos que eso Eso es fácil Eso lo miramos ahora En un pimpá Vale Un frasco de colonia Vale Un frasco de colonia Eh Uff Si si Al fin y al cabo Es lo que dicen Es para equiparlo ahora Spiro Y Firo Efectivamente Ahora mismo Tengo el Spiro Lo voy a cambiar Ahora después Cuando te peleé este Voy a cambiar Al Spiro No, no, no Tiene una doble evolución Tiene una doble evolución Creo Yo lo mismo Yo lo mismo Ya estoy confundido Pero Yo creo que tiene Una doble evolución Como que no Tenemos al Spiro Y entonces El que acabo de coger Ahora ¿Cuál es? Eso Pidgey Pidgey Ah, vale, vale, vale Que Spiro Es el primero Es la base No es una evolución De Pidgey Porque está Pidgey Pidgeotto Si, si, si Si, si Vale, vale Acabo de De enajonarme Perfecto Si, si, si Solo tiene una evolución Es Spiro Y Firo Que es el de La coliflor Como lo habíamos vosotros Efectivamente Y el otro es Pidgey Pidgeotto Y Pidgeon O No me acuerdo La tercera evolución Pero si Tenéis toda la razón Del mundo Que hace muchísimo tiempo Tío Es que ya os digo Desde el X O el Y Y el azul Lo tengo O el Luna Lo tengo en casa Y creo que ni lo he jugado Tío Hace muchísimo tiempo Tío Pidgeon Efectivamente Tío Pues todavía tengo memoria ¿Sabes? Todavía me queda algo De memoria ¿Sabes? No me ha comido No me ha comido Toda la memoria Los estudios No es muy eficaz Claro que no Ahí está Efectivamente El Crusher Tío Eso es Tío Pidgeon Pidgeon Y Pidgeot 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 Loco Es normal Es normal Venga A tu casa Kakuna Vale El resto de equipo También hará experiencia Esa es la última Esa es la última Esa es la cuarta Para aquí he encontrado algo Vaya 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 Frambu No Ya te tengo A mí me gusta coger un Pokémon Y evolucionarlo ¿Vale? Por lo tanto Pokémon que ahora mismo tengamos evolucionado Si lo podemos quitar Lo quitamos Y equipamos a algunos Que tenga evolución posterior ¿Vale? Esa va a ser Esa va a ser la dinámica La dinámica De aquí en adelante Vale Muy bien Porque va a ir a esta Vale Ruta 4 Hola colega ¿Qué tal estáis? Podrías adivinar Soy instructor Vale Vamos a combatir Para probarlo A ver si de repente Pasando un caminito Ahora nos topamos Con alguien Que es Que es Dios Instructor Eduardo Saca Hola Claro Eso está claro Tío Oh tío Me encantaba Me encantaba la verdad ¿Cuál cojo? Para el Mew ¿El Pidgey? ¿Cuál cojo para el Mew? Que sea súper efectivo Coge el Pikachu Vale Uff Nivel 3 Ya tiene Ya tiene un poquito más de nivel Menos mal que Pikachu Pikachu Confío en ti Pues toma Madre mía Tiene un nivel gordo ¿Eh? Monedas por todas partes Es Mew Sí, en plan Sí, en plan Toma moneda Eh Una poción, ¿no? Tiene mucho nivel Sí, señor He combatido Porque pensaba Que íbamos a ir sobrado Pero Pero va No No Solo tiene uno Solo tiene el Mew Y Solo tiene el Mew Y Yo creo que no hay problema Dos ataques más Y lo tenemos ya frido Lo que pasa es que tiene velocidad mayor Quita 8, creo 8 o 9 Podemos atacarle ahora por lo menos una vez más Y si nos damos prisa Sí, ya lo hemos matado, creo Día de pago 16 7 Quita 9 Por lo tanto Lo reventamos ahora No tenemos que cambiar Vale Nada Lo hemos matado Simplemente tenemos Es que subir de nivel ahora Es algo más difícil Porque solo se sube de nivel Capturando No podemos luchar contra Pokémon Y eliminándolos Entonces El subir de nivel La subida de nivel Es mucho más jodida La verdad Vale Día de pago Pues mira Las MT se pueden equipar Mil millones de veces Las MO son las que solo se puede equipar A un Pokémon ¿No? Pues mira Día de pago Hace que ganemos más dinero Ahora mismo le pongo Día de pago A cualquiera ¿Al revés? ¿Sí? MT una vez Oh No lo recordaba Tío Pues Como en principio Vale Vale Pues mira Vamos a hacer una cosa Viendo que vamos a necesitar Eh Dinerito ¿Dónde está? Vale Estuche de MT Vale Mira MO golpe cabeza Y día de pago Día de pago Lo voy a usar Lo voy a poner Con Picacha ¿Vale? Porque así cada vez que ganemos Eh Nos da más dinero ¿Vale? Que es lo principal Entonces MT activada Selecciona un movimiento Que quiere sustituir Vamos a sustituir La de doble equipo ¿Vale? Que es una gilipollez Me mete una Vale Yo No estoy seguro Pero bueno He metido una vez Solo ¿Vale? Vale Vale Perfecto Me he tropezado Como que parecía una piedra Pero no Yodux De puta madre A ver si me tropiezo Yo también con una piedra igual Yo creo que desaparecía Pero bueno Una cuerda huida Perfecto Me viene precisamente De la quinto pin Solo para montar un pokémon Por lo visto Hay onis Que te permite Subirte encima Vamos a hablar Con todo el mundo Pásaselo por privado Vale Perfecto Si es así Es así ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué me está? ¿Cómo? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué? Tengo un chuleazo Que no podría rechazar Y no creas que lo ofrezco Esto a cualquiera Es porque me ha caído bien Se trata de una auténtica Jolita de pokémon Un Magikar Por 500 Tío El Magikar El Magikar El Magikar Evolucionaba Evolucionaba Eh Pues ahora mismo no lo sé Con Magikar Magikar Evolucionaba A Gyaradox Automáticamente Verificarme de esos introleos Por favor Magikar Evolucionaba A Gyaradox Sí Evolucionaba Sin ningún tipo de piedra Ni nada ¿Verdad? Subiendo nivel Subiendo nivel Subiendo nivel Mi Magikar Se convierte en Gyaradox ¿Verdad? Vale Pues atentos A lo que voy a hacer Acabo de hacer una compra Acabo de hacer una compra Espectacular Me ha dicho el hombre Que este es el mejor Pokémon del juego Este es un Pokémon Legendario Que Que me lo ha vendido Por 500 Dice que es Dice que es Uy Shit Dice que es El mejor del juego Lo voy a equipar Ahora mismo Ahora mismo Lo voy a equipar Lo voy a equipar Ahora mismo Es que no sé No sé por qué No lo tengo equipado De antes Es que Es que es tremendo Es increíble No me digas ¿Sí, tío? Qué grande Coño El Magikar El Magikar Viene con Vamos a ponerlo Vamos Es que Es que Esto tiene que ir Es que Esto tiene que ir Aquí Es que Yo no sé Yo no sé Vamos Ahí Magikar Ponte ahí Que me han dicho Que tú eres Vamos Que tú eres Que tú eres Cremita Magikar Cremita Magikar Cremita Magikar Top Magikar Estado Super Super OP No te digo yo Vamos Si, yo si lo había escuchado A la hora de atrapar un pokémon Se muestra en el círculo de color verde, amarillo y rojo Según el legado de dificultad de la captura Vale, perfecto Estupendo Mejora Que brutalidad Tío Pues ya te digo Vale, guardamos Vale, tipo roca Ahora es tipo roca Mira un mío ahí arriba, tío Claro, es lo que hacen para que la gente lo compre Pokémon que solo se puedan obtener A través de pago No nos vamos a engañar Al final Tipo roca Igual a agua o planta Efectivamente Puede parecer que aquí ni nada Porque no echamos un vistazo un poco más para allá A mí me gustaban mucho bombs Eh tú Te hemos pillado con la antena puesta ¿Viv? ¿Tú no tenías que estar montando warrior? ¿Te has lucido? Ah, está, vale que estaba allí corrado Sabemos que aquí Cerca hay fósiles raros Así que si encuentras uno Nos lo das y punto Si hay que sacar pasta de fósiles Seremos nosotros Vale, mira Ahí hay un Zubat Es que tío Es increíble como Como uno se acuerda de De nombres de Pokémon, tío Después de tantos años, tío Zubat, loco Ahí está ¿Cuál era el nombre de ese? No me acuerdo, tío ¿Cómo era? El Paras Joder, tío Si quieres conseguir Un bonus de lanzamiento Apunta al centro de la circunferencia Cuanto más pequeña sea la circunferencia Mejor será el lanzamiento ¿Cómo? Cuanto más pequeña sea la circunferencia Mejor será el lanzamiento Ah Cuanto más cerca esté Vale, vale, vale Yo pensaba que era cuanto más grande Vale, un Paras Que tenía una evolución Que recuerdo que tenía una evolución Por lo menos Vale Magikar, te quiero ver subiendo Como la espuma, eh Magikar Vamos Subiendo niveles Magikar de 2 en 2 Subiendo niveles Subiendo niveles de 2 en 2 Ahí está el Zubat Un Zubat salvaje Puta madre A ver si ahora el Zubat Va a ser un Legendario, ¿sabes? Bueno, nada Se quiere poner tonto Si no es problema Mío, tío Lo he hecho una vez Perfecto Casi con el círculo cerrado Pero está en amarillo Bueno, pues no te preocupes Es que claro Encima es que se mueve, tío Es la polla Es la leche eso, tío Es que no es mi culpa, tío No, no, no Es jodido, eh Ojo Si hubiera Si hubiera un comando Si hubiera un comando Si hubiera un comando De ver cuántas bolas tiro Y que se fueran Apuntando Ya te digo yo Que voy a gastar Miles No ha sido problema mío Porque hemos apuntado medianamente Bien, tío Pero Joder, tío Pero, tío Ese comando de Pokeball No sé si existe Pero sería la leche En verdad, eh No sería mala opción, tío Ahí, ahí Se puede hacer Con algunos juegos Se hace, tío Oh, oh Bien para acá Hola No, las que has utilizado no Abajo pone la cuenta De las que te quedan Excelente Ven con papi Ven con papi Ahí, Magical Te quiero ver subiendo Vamos Si el problema no es que Hacerte muchas veces A la primera, tío El problema es que El problema es que Que luego se escapan, tío Magical Ahí te quiero ver subiendo Que me has costado 500, eh Como la espuma, Magical Como la espumita, Magical Yodux Que también tenía evolución, ¿verdad? A Onix No, no Sí, no No lo recuerdo ahora mismo Me acaba de quedar pillado Yodux Evolucionaba a Onix No Sí, Yodux Era el que evolucionaba A Onix No, a Onix No A Yodudo Es verdad Efectivamente Onix Era Uno que se capturaba Como tal Y evolucionaba Tenía una evolución, creo, eh No estoy seguro, eh No tiene evolución Onix Vale Bueno, a ver si lo cogemos por ahí No lo recuerdo, tío ¿Qué nivel tiene? Nivel 7 Ahora vamos a hacer después una cosa, troll Ahora vamos a hacer Steel Oficialmente, tío Steelix Con Piedras rocas, tío Creo que sí, eh ¿O no? Confiar en vosotros Que sí Ah, bueno, claro Estamos también Ojo Que estamos Estamos en primera generación Eso es Eso sí es verdad Magikar Te toca Es tu turno, tío Demuéstranos de lo que eres capaz Ojo Está temblando Está temblando ahora mismo El entrenador contrario Mira, mira si ha tenido miedo Que no ha tenido ni que actuar Bien Magikar Bien Magikar Eres un grande, tío Panelizador No quiero Pero es claro que te he ganado, tío Me meto la lengua en la general Sí Es que claro Es que es primera generación, tío Es que estamos un poco ahí Que no me gusta que sean Solo de primera generación La verdad No quiero otro Zubat, tío No No quiero más Zubat, tío A ver Ahí está el Yodux Ahí está el Zubat Eh, eh, eh Un Yodux más grande Paso Aquí hay otra pelea Seguro Ahí está el Señor de Roque Estoy esperando aquí Un amigo Pues nada Bueno, sí Podría tomar un buen Zubat, eh La verdad Pero sí, tío Si un Zubat malito No, no había un Diglett ¿Había un Diglett por ahí? Vale, absorber No es muy eficaz Claro que no Del 18 a 18 a 21 creo que ha sido No tenéis nada más No, absorbe poco, tío Sí, hombre Sería lo suyo, tío Es que para salir de la cueva Era súper mítico, tío Venga, fuera A tu casa Vale, ha obtenido 3 Pokeballs Perfecto Vale, ahí está Vale, ya sé Él es tan rápido Él es más rápido De lo que pensaba Y eso que está ahí hecho O Vale, un Zubat Aquí hay un Hippie Allá donde despertar Hola Ah, pero bueno No me dejes esos sustos Bones, tío Lo he dicho antes Me encantaba ese Ese muñeco, tío Es que como lo consiga Va a haber tirado A mi equipo Bones Además Por esta cueva Tiene que estar, tío Cubón A mi me encantaba, tío Pero era de Era de pelea, creo Era fight Era roca Pero fight Era doble Ácido no hace nada, tío Voy a probar un absorber Pero este de la veneno No va a hacer nada Voy a cambiar ¿Sí? ¿Cubón? También es en otra generación El cubón Joder, pues vaya mierda, tío Me cago en su puta madre Un Pidgey Madre mía El Magical ha salido a jugar una vez Y ya tiene Ya tiene la mitad de la vida ¿Sabes? No por No, no, no Es por ganar habilidad No No es por Por la cantidad de nivel que tiene Y por Y por subirle de nivel ¿Vale? Básicamente No por No me troleis, tío No putas Sí, tío Al final Es que podemos pasarnos el juego bastante Cubón No, no Cubón es piedra Pero creo que también tenía algo de Tipo lucha, ¿no? Bueno, tenía Con Machat Efectivamente Machat es lucha Machat sí es lucha, seguro Que ya os digo Ahora mismo, tío No recuerdo Es tierra Pero creo que también tenía el doble El doble rasero de pelea, tío No estoy seguro Es que no me acuerdo ahora mismo, tío Hace dos mil años que ya Vale, un frasco de éter Vale, repelente Vamos para abajo primero Que hay un hippie ahí Que quiero luchar contra él Este era abajo Era pequeño Los rojos eran los Los grandes Vale, vamos a Vamos a luchar Si cogemos por esas escaleras No sé dónde vamos a llegar, ¿eh? ¿Dónde vamos a llegar? Buah, tío Hombre, las cuevas ahora son más amenas La verdad Porque tú eliges Cuando luchar Y con quién luchar Eso sí es bueno No, antes tío Que dos pasos Y te salían Sí Eso es lo que Eso sí Eso sí me mola La verdad A ver Vamos Vamos para arriba, ¿vale? Porque esa escalera No sé si nos llevarán Al lugar idóneo Pero Vamos a luchar Que aquí lo principal Para luchar Jan No vale No vale ir A por los Pokémon De la zona Para subir de nivel Luchando contra ellos Si no hay que capturarlos ¿Vale? Todos los combates que hagamos Pues nos ayudarán A subir el nivel A los personajes Vale, tiene un Cleffire Vamos a probar a absorber Hace golpe crítico A ver si nos regenera Bastante de vida Vale, casi listo Otra vez Absolvemos de nuevo No me digas Que sigue dándole Yo es que no No he tenido vida Como para pegar La Pokémon GO No he tenido Tal vida La verdad Porque si no Ya lo hubiera perdido Me negué a hacer incursiones Y tal Con Pokémon GO Si no iba a ser Una puta locura La verdad A ver Otro para Vamos a pasar No me jodas Si o que Yo estoy Hay algunos Pokémon Que no sé Pero bueno Quiero dejar ya De seguirnos Es que ya te digo Sara Hay algunos nombres Hay algunos nombres Que no recuerdo Exactamente la ubicación Porque Hace muchísimo tiempo El último que jugué Fue Es que encima Hay que tirarlo Como para el lado Perfecto El último que jugué Fue el X o el Y Y Se escapa Me cago En su nación Y Y tengo muchos nombres Un poco perdidos Sara La verdad Porque Por eso Porque hace mucho tiempo Que no lo juego Es un Es un juego Que siempre me ha gustado Pero Pero hace mucho tiempo Que no le pego La verdad Ya te digo El X o el Y Fue el último Que le pegué Es más Ahora mismo Mortrex No recuerdo Que Pokémon Es Si te digo La verdad Porque Vale Clefite Clefite Quiero recordar Que no tenía evolución No No me jodas No puede ser ¿Y la has capturado? ¿La has podido capturar? ¿La has capturado bien? Porque este rollo ahora de Este rollo ahora de tirar con el Con el Joy Es un poco jodido Es un poco jodidillo Es jodido Es complicado Es complicado Es un poco complicado Y el tiempo eso Tiene muchas cosas parecidas a Pokémon GO Es muy chulo Pero la captura y tal No sé No sé Hay cositas que Uff Que son bastante complicadas Son muy complicadas La verdad Vale Odish Sube de nivel Nuestra idea Sara Siempre es Quiero sustituir alguno del movimiento Por su anífero Vamos a ver que hay por ahí Pachulo yo Ahí está Y que sigo ¿Cuál es este? Desarrollo Olvidar este movimiento Claro que sí Desarrollo no vale para nada De lo que se trata es Nosotros queremos Evolucionar en la historia ¿Vale? Hasta el final Intentando evolucionar Todos y cada uno De los Pokémon ¿Vale? Cuando ya tengamos Una tercera evolución O una segunda O Pokémon que no son evolucionables Los dejamos un poquito apartados Para ir rellenando La Pokédex Lo máximo que podamos No vamos a completar La Pokédex completa Valga la redundancia Pero A ver Estas dos escaleras ¿Qué narices pasa, tío? Exclamación follow Ya Sara Sara ya ha dado follow Hace un poquito Ejey, señor Closer, tío Yo también tiene ello Yo he conseguido Buah Yo no creo Yo no creo que consiga Que coño hay aquí Yo no creo que consiga La Pokédex entera Pero bueno Todo lo que podamos Conseguir Mira un Yodux Ase allá de una pepita ¿Vale? Vamos a pasar un poco De estos Por aquí no hay nada Ese Yodux fuerte Sería lo suyo La verdad Pero bueno Acabo de evolucionar Al No me acuerdo Quien ha evolucionado Un momento Vamos a ver A ver Nos ha evolucionado A Butterfly ¿Vale? Creo que es la tercera Evolución ya Que tiene Es la tercera evolución Vamos a mirar La caja de Pokémon Tenemos aquí Uno de los dos Zubats Es un Zubat grande Metapos lo hemos subido Efectivamente A ver que hacemos Vamos a Vamos a esperar Vamos a esperar un poquito Vamos a dejar esto así Porque esto me gustaría subirlo El Spearrow El Spearrow Y el Magical Lo quiero subir Prontito Lo quiero La plataforma Una putada ¿Sabes? Vale Ahora me van a salir Dos mil hippies de esos Que no quiero Buah tío Que putada Una putada Joder Por lo menos Si nos hubiera cogido Pues hubiéramos podido mandar A esas personas a otro sitio Pero al final Al final Se ha quedado un poco Ahí se ve perdido Tío Que putada Joder No porque No por ganar follow Ni nada Sino porque al final Se ha quedado ahí la gente Un poco Colgada Somos el Team Rocker Los Adelante Pokémon Nuestra fuerza inspira Temor Vamos a por A ver A que nivel 12 Más o menos 12 11 16 9 Polvo de Veneno Y sacamos A nuestro Magikar A jugar El partido Lo enveneramos A ver Cuando le quita Ah Le quita poco Le tiene al Zornifero Y voy a sacar Al señor Magikar Es que tiene muy poco nivel Tío Es que no puedo arriesgarme Voy a tirar uno más Aunque ácido puede que lo mate Ácido puede que lo mate Completamente Eso tampoco lo quiero Era lógico Bueno No pasa nada No Pero Lo tengo ahí pendiente Lo mismo Lo mismo le pego Le pego más adelante Porque es un juego Que le está pegando gente Y quiero probarlo La verdad No sé No sé cómo nos va a ir El tema del mundo abierto De nuevo Porque estamos ligados Con Red Dead Redemption 2 Ahora viene El Jazz Cause Y bueno No sabemos Hay un carámero raro No sabemos Ya digo Lo primero ahora Es terminar con Pokémon Joder Puta madre Terminar con Pokémon Terminar con Red Dead Redemption Es un arco De Overwatch De Hanzo Es el arco Supuestamente Es el modelo De arco De Hanzo No sé si conoces El Overwatch Lo conocerán ¿No? Seguro ¿No? Algo te sonará Vale Vamos para adelante Yodux No Yodux Tío ¿Pillas? No 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 me trolees Cabrón ¿La has cogido? Guau De puta madre Vale Yodux Cogido Que pelotazo ¿A qué nivel Se hará? Un huonix Seréis cabrones ¿A qué nivel Estaba el El Moltres Uff A ver Si solo eres un niño El niño te va a poner fino El niño te va a dar ahora A la del tigre Campeón Montañero Marcos Absorber Hombre Que si no está mal ¿Sabes? El 10-50 Te da en putísima madre Venga Super eficaz Hasta luego Crack El mejor nivel Mio Bueno Todavía no Todavía no Vale Magica Ha subido a nivel 8 Venga Seguir luchando Tienes que irte ahora Te irá sobre las 4 Más o menos Allí A buscarlo Venga Otro absorber Me he subado Que cabrón Tuve el que vive loco Descansa si acaso Si nos vemos Venga Montañero Hasta luego Nos vemos Crack A las 6 O por ahí Ah Por de puta madre Entonces Yo a las 6 Cortaré hoy Y ya sabéis Los fines de semana Suba Déjame loco Los fines de semana Son un poco random Como ya sabéis Así que Atentos a la campanita Pero porque vamos a estar Cuando abramos el fin de semana Vamos a estar todo el tiempo Con 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 Pokémon ¿Vale? Y hoy vamos a estar En principio Hasta las 6 ¿Vale? Solo hasta las 6 Porque Tengo cosas que hacer ¿Esto qué es? Llevas un porrón De Pokéballs Cuando te queden pocas Ven a verme Vale Gracias Loco Totalmente Yo seré un Girulot Lo mismo Me pongo a farmear Por ahí Pokémon Ojo Que offline Puedo jugar A farmear Un poquito De Pokémons Un Mew A ver A ver Que narices Están traumadas Esta gente Del Team Rocket Hombre Esta cueva No tiene nada que ver No tiene nada que ver Estas cuevas Con Estas cuevas No tienen nada que ver Con Si me lo he visto A ver Crack Hombre Que rico Muchísima Drathor Te doy lo que haga falta Drathor Tú lo sabes ¿Qué tal tío? ¿Cómo estás guapo? ¿No será Sara una que yo conozco Y está con un nombre Con un nombre Tron ¿No? Zubat No quiero más Zubat ¿Qué tal Drathor? ¿Ya ha descansado 100% De la aventura ¿O qué tío? Joder Otro paras ¿Qué tal tío? ¿Qué tal tío? Te he saludado Antes de Drathor Pero estaba hasta ahí Joder El puto paras Y eso que es un para pequeño ¿Sabes? Y llega a ser un para grande Yo no sé ¿Qué ha pasado? ¿Por qué cojones? Vale Un revivir Otro para Un para grande Yoduk fuerte Un Zubat Un Team Rocket Estamos llegando a cabo Una tarea muy importante Lárgate en Klenke No, si Quien entre tarde Quien entre tarde Ya no lo ve Eso es lo bueno Que tiene en el chat Quien entre tarde Bueno Si puede verlo Quien vea De nuevo la retransmisión Que bueno tío El Pokémon este Joder Drowsie Hay que aprender Hay que aprender A eliminar Nos ha dormido Hay que aprender A eliminar Mensajes como tal No podemos Banear a la gente No, no, no Sara Aquí no hay limitaciones Ninguna Aquí no hay limitaciones Ninguna Salvo falta de De respeto A los demás No hay ningún Me va a reventar No señor Hombre Duma Tío Que tan loco Me tiene aquí dormido Todavía El Odis Su puta madre Que tal tío Como ha ido el día Nosotros hemos estado Esta mañana un poquito Con Pokémon Hemos terminado El primer Hemos terminado El primer Lo diré El primer Gimnasio Y ahora vamos A por él Ahora vamos A por el segundo Gimnasio Vamos a ir A lo sobrado Vamos a llamar A la picacha Si tío Igual que Mini Tío Ya lo sabes Mándame la Peti Y en cuanto no entre En la Play Joder tío Ahora me duerme loco En cuanto no entre En la Play Te acepto tío Nada aquí abrimos Todos los días Sara Al medio Al medio día A las 3 y media Hora garantizada Salvo algún tipo de problema Que abajo está mi Twitter Abrimos siempre A la misma hora Acabamos de hacer También un grupo Cerrado de Telegram Que ya poco a poco Irán entrando los subs Irán entrando Pues las personas Digamos principales Del canal Que quieran Estar activas Aquí Aquí Vamos a muerte Igual que cuando Entra Era O Si Abajo Pon Abajo Hay un link Que te lleva Al Instagram En todos Vale 59 de experiencia 49 49 Vale Kakuna Subida en nivel 9 Pues si que eres fuerte Gracias Pues mira Tendría que hacer Un Tendría que hacer Un Tendría que hacer Un 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 sonido Que suene así Nada es una Coña Lo de Lo de gay Es una coña De la película De 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 las vegas Que me hacía mucha gracia Como hablar chino Y por eso lo puse Oye Ese no es No es un Pero lo de Lesbian Puedo lo mismo Le meto Lo de Lo de Lesbiano Joder Loco A ver tío Cuéntame Que pasa Que pasa Zartin Tío Botiguín Que es para curar A todos Si Si Puedo Opción Me da un poquito Al magicar Vale Por si lo saco A jugar el partido Has puesto Has puesto Has puesto Y también Está este Toca artillería Escríbelo Lo que pasa es que como has escrito Ante gay No te vas a dejar Ahora mismo Tío Que pasa Que pasa Ahí tío Poderán Me encontraba En el puto Zubat Que grande De la puntería A ver si lo cojo a la primera A la primera No me da tiempo Tío Ponerme la gafa Cabrones No me da tiempo Pon una mano tirando Y no me da tiempo Zubat Que me da igual Loco Venga Voy a hablar con esta gente A ver que dicen Y me ha unido Tita No te vas a remolón Venga Mew Tú puedes Mew Pasa el tema Hay un Yodwai Todo fuerte Otro Yodwai Y no he visto la gafa Ahora después te la enseño A ver que no quiero más Zubat Tío Igual que mi NIC Es igual que el mismo Es el mismo NIC Que tengo arriba Tío Si Pincha Pon exclamación Discord Uh que grande 82 puntos de experiencia De puta madre Eh Exclamación Discord Oh no tío Si te apetece unirte Ahí estamos Abajo Exclamación Discord El Discord es para todo el mundo Ahí tienes el Discord El Discord digamos de la pandilla De los mancos Como nos hacemos llamar Y ahí todo el mundo bien recibido Vale El Magical está a punto de subir Perfecto De Duma Pues te agrego En cuanto encienda la peli Te agrego Vale Vamos a sustituir No sé cuál es este Látigo Si me olvidas Látigo Venga Si en principio Los Zub Si los Zub Que quieran entrar Al Telegram Entrarán en principio Los Zub Y ya luego iremos viendo Onda Trueno Por supuesto Vamos a olvidar Ataque rápido Vale Y Ja Nude Nos mandamos Nude Es allá de un Revivir Ahí estamos Bueno Para no tocar luchar Contra otro del Team Rocket Vaya tela La que se estaría Ando hermano Los niños Deberían meter el nariz En los asuntos de adulto Team Rocket Recruita el Team Rocket Te desafío Muy bien Hola guapa Saca usted Susubat Odis Sigue todavía Todavía sigue dormido Loco No entiendo por qué No despierta ¿no? ¿No lo despierta? Vale Pues parece que no Hombre es el señorita Tamagotchi Si es una inteligencia artificial brutal Zartin es el dios del canal Vale Vamos a utilizar ahora Absorber Super planas, en plan, está bien, ojo, no está mal, no nos vamos a quejar tampoco, no nos vamos a quejar tampoco de, no, yo no mando a nadie, yo aconsejo siempre, ya sabéis que a mí no me gusta, a mí no me gusta mandar, ni imponer, vale, un ataque más. 23, 26, solo 3, bueno, aquí también, también 3, tiramos ácido y listo. Vale, 36 puntos de experiencia, Pidgey sube al nivel 14, dentro de poco evolucionará, Magical sube, perfecto también. ¿Mandar qué? Para eso hay que pagar, eh. Para eso hay que pagar. Ese es el primer problema, que vienes muy fuerte y no eres mayor de edad. Y yo tengo un canal para más 18. Eh, las manos quietecitas, los fósiles los he encontrado yo, así que, me pertenecen. Vale, son fósiles. ¡Cállese! ¡Uh, saco un vault! Y, uff. ¡Auxilio! ¡Espejo! Bueno, no hace daño, eh. El pasión no nos va a reventar. Ah, pues mira, no tanto, yo pensaba que no me iba a hacer un poquito de más daño. Sí, ocurre eso, que al final... Aquí todo el mundo sale el ligón del cagado. Vale, ¿Voltor fuera? No me he fijado si lanzara otro. Vale, Mag... Magne emite. Vamos a seguir luchando ahora mismo. Vale, Magne emite. Mejor no. Vale, confuso, voy a tener que cambiar. No, no está confuso, ya voy a tirar ácido. Qué grande eso. Está confuso, vamos a cambiarlo. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Eeeh... Uff. Vamos a cambiar a Pikachu. Vamos a cambiar. Ah, tú sí que está confuso, además de verdad. No. Problemón. No, es coña. No sabéis a la ducha. ¿Cómo me vas a abandonar en este momento? Vamos a probar día de pagas. Vamos bastante bien ahora mismo, simplemente, simplemente avanzando un poquito la historia Me ha confundido otra vez. Simplemente subir de nivel, evolucionar a los personajes, todos no tienen evolución, hay que saber un poco del mundo Pokémon. Yo ya te digo, hace mucho tiempo que estoy off del mundo Pokémon, porque hubo una época también que desaparecí de Nintendo, pero la verdad que uno para cada uno tampoco debe ser avaricioso. Vale, ahora viene nuestra primera elección, ¿no? ¿Qué es el Foxy Elix? ¿Cuál elegimos señores? ¿El Elix o el Domo? Decidme vosotros porque... Decidme vosotros. ¿Cuál cojo? ¿El Domo? No, me da igual, no recuerdo ahora mismo ninguno de los dos. Sé que con la piedra fósil y tal se podrían evolucionar o tal, o me lo darán ahora cuando lo llevemos a tal sitio. Pero bueno, voy a coger el... Voy a coger el Domo, venga. Fósil Domo. Sí, los dos son del mismo tipo, eso sí. Vale, voy a ver todo cogido ya, sí. ¿Alto ahí? Van a luchar. Y nos hemos guardado. Yo soy Jessy, yo soy James. Y nos vamos a hacer con ese fósil por la buena o por las malas. Jessy James del Team Rocket te desafía. ¿Qué pasa, maboy? Jeisel, muy buenas. Pues aquí estamos con... Aquí estamos con... Con Pokémon, let's go. Uff. A ver, primero Odish, ¿vale? El sistema de pelea viene justo arriba de Pokémon. Vamos a cambiar un... Por ejemplo... Con Pidgey. No sé ahora mismo qué nivel tienen, ¿vale? Y Rattata... Lucha... Mordisco... A Kofi mismo. Y eso, tío, ¿qué te pasa, loco? Hombre, estaría chulo que hablara, la verdad. Es verdad, tío, todo rosa hoy. Vale. Uff. Vamos a atacar a... A Kofi. Y vamos a atacar... Con mordisco... Con mordisco no. Vamos a atacar con ataque rápido... A Kofi también. Tenemos un Discord. Tenemos un Discord. Tenemos un Discord... Que... Clamación Discord. Bueno, Jason no sé si lo sabe. Pero... Oh, 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 oh. Puto Ekans. Vamos a matar a Pidgey. Buah, tío, qué putada. Yo también estoy con las cervicales fatal, tío. Bueno, vamos a intentar ya matar a Kofi, ¿vale? Y dejamos a Ekans para después. Aunque deberíamos de haber matado primero a Ekans. Tenés el que utiliza el ataque doble. Deberíamos de haber... Vale, Pastreno... A Kofi. Vamos a asegurar... Vamos a asegurar con Kofi también, ¿vale? Si lo mata, creo que atacaría el secundario. Espero. Y espero que ataque ahora... A Ekans. A el Rattata. Efectivamente, vale. Siempre estamos en Discord. Pero cuando estamos en directo, pues... Estamos aquí echando el rato aquí. Que no tenemos censura como tal por aquí, ¿sabes? Por lo tanto, ya te digo que... Puedes hablar de lo que quieras. Oh, shit. Mordisco a Ekans también, ¿vale? Vale. Últimamente demasiado, tío. Demasiado. Vale, nos queda... Rattata. Dime que no mueres. Vale. Ya he totalizado. Vale. Ekans fuera. Hemos derrotado al Team Rocket. Tenemos que estar a punto de salir de la... Cueva. Espero que el... Magikarp me suba de nivel. Vale. Kakuna ha subido a nivel 10. Hay que hacer algo, tío. Un mococho nos ha derrotado. Ha ganado el dinero. Y Kakuna evoluciona. Y después la da yo igual. No me acordaba de este tampoco, tío. La verdad. No me acordaba del... Vidril. No me acordaba, tío. No me acordaba. Es por la sumisión. Eso... Por la sumisión, eh. Doble ataque. Perfecto. Ah. Puede ser, es verdad. Tiene razón. Tiene razón. No había caído. Vale. Está agotado. Vamos a darle unos mimitos al... Vamos a darle un par de mimitos a Pikachu. Vale. Ya está usted feliz. Vámonos de aquí. Vale. Todo bien. Vale. Subimos para arriba. No te preocupes, Duma, tío. Todo el tiempecito que estés aquí con nosotros. Ya tú sabes que se agradece muchísimo, tío. Muchísimas gracias por pasarte, tío. Aquí eres bien recibido siempre. Y por cierto, hemos hecho un canal de telegram, tío. Por si algún día te apetece unirte y tal. Pues nos lo comenta por... Por privado y... Y vemos a ver qué se puede hacer, tío. Vale. Antiparalizador. Vamos a ver. Pokémon. Pokémon. Vamos a esperar. A ver. Por aquí arriba. Ahí abajo. Vale. Aquí ha encontrado algo en Ratata. Vale. Ahora. Para tirar el micro. Por qué por aquí arriba. El shit. Es por lo caco. Parece que Ratata ha querido cártel. ¿Eh? Sí, por favor. Eh. Nada. Pensaba que era otra cosita. No. No quiero. No quiero. Hombre. Mundraw. Muchísimas gracias. Por el hub. Vale. 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 Muchísimas gracias. Por el hub de esta tarde. Aunque ya me acababa de ir. Mundraw. Lo acabas de ver ahora. Buenas. Portios tío. Eh. Joder. Sara. Me revientas. Como yo combate ahora mismo contigo. Me destrozas viva. ¿Cómo voy a combatir ahora contigo? Me revientas. Ahora lo miramos. Vale. Vamos a intentar conseguir el segundo gimnasio. Y ahora nos ponemos a trastear un poquito con todo esto. ¿Vale? Me vas a reventar. Pero bueno. Eh. No sé si Mundraw me ha escuchado o no. ¿Qué tal Portios tío? Pues de puta madre tío. La verdad que. Que. Que joder tío. Después de. Mira las bicis para ir más rápido. Después de llevar tanto tiempo. Después de llevar tanto tiempo sin. Sin jugar a. A Pokémon. Después de llevar. Sin jugar tanto tiempo a Pokémon. A Pokémon. La verdad que. Que. Me ha sorprendido tío. Me parece. Me parece. Importante que por fin. Hayan pasado ya. Al modo 3D tío. Porque la verdad que. Hombre. Que cojones. Porque no puedo. Me regalarán una hora después. Como siempre. Creo que me regalaban una. Eh. Vale. No. Pero. Pero. Pero está bien. Está bien. Es una ayudita. Eso no. Como consejo me vale. Vale. Está muy bien. Muchas gracias. Sara. De verdad te lo digo. Lo que es loco. Que te pasa. Tío. Tío. Cuéntame. Que tal tú tío. Como va. Ayer estuviste también por la mañanita. Y hoy. Hoy no sé tío. No me da cuenta. Aquí hay descarrera. Si te apoyas el marillado. Estar una postura. Vale. No se deja dar más fácilmente. Vale. Esta bici general. Esa es bien cara. Modelo bici eh. ¿Quieres que te cuente más sobre esta necesidad? Vale. Hoy tenemos modos. Me salió. Madre mía. Incluso un novato podría darte la vuelta ya sin problema. Es la primera persona que te escuché al principio a fin. Menudo duro. Que te has pegado. No sabes cuanto más alegra haber encontrado a otro fan de la bici. Estás ganado esto. Ah. Pensaba que me iba de otra cosita. Vale. Eh. Muchas gracias. Sara. Por. Por. Darme ahí ese. Ese vistacillo. Yo quiero recordar que la bici me la dan más adelante cuando ayude a alguien. Surprise mother fucker. Coño tío. Bortio loco. Muchísimas gracias tío. Por esa. Por esa suscripción tío. Me cago en. Me cago en la más tío. Gracias Bortio tío. Esperad. Un momento. Un momento porque esto. Qué ha pasado ahí Julio. Pero ahora no queremos jugar a Pikachu. Bueno no nos han dado una mierda con la bicicleta tío. Vaya cheat. Muchas gracias Bortio tío. De verdad. Mil. Pikachu. Qué pasa. Mil millones de gracias tío. Tenemos que ir al centro Pokémon ¿no? Sí, sí. Me está avisando en plan que yo. Ya. De puta madre tío. De hecho. Me cago en la más. Dale. Dale. Una polla ahí a. Zartin. Dale una polla a Bortios tío. Además es de mi círculo. Incluso. Por último es compañero de la social gamer. Pero aunque no fuera compañero de la social gamer. Eh. Me da igual. Porque Bortios es uno de los que. Principalmente. Desde el comienzo ha apoyado el canal. Escríbelo bien. Bortios. Con ese tío. A ese no. A Bortios 57 no. Seguís a Bortios 57 tío. Los que estáis por ahí. Que. Ya os digo. Que es un tío que ha apoyado el canal desde el comienzo tío. Claro tío. Si no hay curro. Hay que. Hay que. Hay que apoyar el canal. Hay que. Hay que. Darle caña al canal tío. No hay que. No hay que abandonarlos tío. Ahora. Ahora. Ahora te lo da bien. Ahora te lo da bien Zartin. Ahora si loco. Ahora si a Zartin tío. Hay algunos. Hay algunos comandos. Ahora que solo lo puede dar los admin. Porque son por ejemplo. Comandos hechos. Para. Pues para apoyar. Es decir. Son comandos. De spawn. Por decirlo de alguna manera. Y bueno. Y. Es. Es un impostor. Totalmente. Sin ese. Es un puto impostor. Es un. No tío. Gracias a ti. Que cojones tío. Apoyar el canal tío. Con una sub ya. Es. Es demasiado. Vamos a comprar. Unas 20. O. Vamos a comprar. 50. Que cojones. No. No. No te preocupes. Zartin. Avísame. Y lo hago yo tío. Que es un segundo. Tarda un segundo en dar. Eh. En dar. Tarda un segundo en darle. En darle. En darle el apoyo yo tío. No te preocupes. Eso. Sara. Que son comandos. Eh. Que solo pueden. Que solo pueden. Dar los. Los admin. Porque son comandos de spam. Eh. Eso significa que no cualquiera que entre en su canal. Puede poner exclamación. Apoya. Y tal. Y su propio canal. Porque no sería lo adecuado. Sería una falta de respeto como tal. Que has encontrado. Quiere. Como. Quiere lanzar una moneda. Le va a lanzar 50. Venga. 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 Feliz. Buena. Escailes tío. ¿Y qué cojones? ¿Y qué pasa? Parece tener un profundo interés por la fuente. El agua así. Pero parece que la ha divertido. qué tan loco, cómo va la cosa tío, solo que la tecla me resbala qué cabrones tío, bonito ya te digo gracias a ti tío y muchísimas gracias por dejarme el ojo tío sí y eso tío han cambiado no, la han pasado ahora euros, la habrán bajado no lo sé tío, puede ser que a lo mejor te cobren por paypal te hayan cobrado por paypal, por paypal tiene cierta comisión, no lo sé exactamente pero creo que sí, según con lo que pagues tiene una comisión o otra, eso no estoy seguro tío, eso lo vi el otro día pero no lo recuerdo yo, necesito un Bulbasaur, joder pues no lo sé tío, lo que sí está fatal lo poco que recibimos los streamers por las subs, eso sí está mal creo que deberíamos de recibir, ahora es que en paypal he elegido pagar con el banco no con la tarjeta, si no con la tarjeta te cobran un porcentaje pues no lo sé tío, eso, pero eso vale no te voy a hablar de nada cuando haces una suscripción tío, te tienen que poner el porcentaje que te cobran de esa suscripción a la hora de hacerlo el cambio a euros a lo mejor te ha repercutido a ti en pero no creo que la hayan bajado en la suscripción, puede ser que la hayan bajado a lo mejor a mí la última vez me cobraron también 6 pavos, que no me acuerdo con quién lo hice se me hizo sola la resuki y me cobraron 6 pavos, a no ser que la hayan bajado eso ya no te puedo decir luego, no estoy seguro tío oh un Onix, quiero uno tío es muy poco tío, es poquísimo porque es que estoy pensando, llevo varios días incluso mierda, llevo varios días incluso pensando en si probar mixer, a ver qué hay por mixer porque la verdad que me parece me parece un abuso, me parece muy poco pero la gente la ha robado, este tío tiene un rock para proteger las víctimas de incidentes no permitirá, vale ¿sabes? me parece poquito tío pero bueno pues sí, la verdad, un poquito más estaría un poquito mejor pero bueno y al final ¿quieres intercambiar tu ratata con el mío? no rarata de nivel 12 ¿como? Ah, vale Estupendo Ah, pues mira, le envío yo uno Y me da uno de 12 De nivel 12 y negro, supuestamente No sé, tío, hay cosas de Twitch Que no veo muy bien, loco Que no veo muy bien, tío Madre mía Vale, pues lo podemos ahí La región donde le hace un Pokémon puede influir en su tipo de apariencia Oh, que chulo, tío De puta madre, pues eso no lo sabía Ya te digo, llevo un tiempo, tío, pensando si Si abrirme a Mixer No creo que las condiciones sean las mismas ¿Picaturbo? ¿Esto qué hace? ¿Picaturbo qué coño es? ¿Electrico? No, no lo voy a enseñar No, es de Microsoft Mixer se llama la página Una plataforma como esta igual Vamos a por la segunda Vamos a por la segunda Esto Vamos a equipar bien los Pokémon antes de curar Vale, enviar a Pokéball A ver, un momento A ver, me ha enviado un Zubat negro Aquí está Un Ratata negro, perdón Vamos a añadir al equipo Por este Que es muy chulo No sé qué podemos hacer con esto Transferir al profesor A ver, sí A ver, Pichi Esto es lo mismo cuando le mandemos cinco hace algo con la... con la esto de pesar Te ha llegado un mensaje de su parte Gracias por transferirse al Pokémon Me tendré nada de verdad para mi investigación Con tu ayuda me está resultando inestimable Creo que te mereces una recompensa Espero que a tus Pokémon le gusten los caramelos Dale caramelo a los Pokémon para fortalecerlo Vale ¿Qué tal, Ronak, tío? Pues no sé En esa página me ha venido Un Zubat 9 Y todos están con una sola persona Sí Efectivamente, tío Twitch es una página Bastante más Más conocida, tío Vale, Zubat al 7 Zubat al 7 Zubat al 8 Zubat al 9 Pero... un momento Vale Vamos a entrar ahora en Pokémon supuestamente agua No sé si vamos bien equipados Vamos bien equipados para... Hace bien loco Sí, tío Es que es así Eh... Voy a sacar a este Voy a sacar a ese de la Pokabal Vamos a... Sí, quiero que descanse Me alegro que estés bien, Ronak, tío Por cierto Te pregunté el otro día Sin ánimo de... De... A ver cómo lo digo, tío Sin ánimo De que lo vuelvas a hacer Te has... Te has resuscrito, Ronak Por casualidad Porque antes el otro día entraste Y no tenías el arco Igual Antes de irte Tuviste el arco Lo digo Porque si en el caso De que tuvieras hecho El arco de sub Arriba te va a dejar La opción de compartir Para que escribas O puedas poner lo que quieras Que no estoy seguro No te lo digo tampoco Para que lo renueves Simplemente es un comentario Por si no lo sabía, ¿vale? Y me sonaba que... A que ya el tiempo De la sub Tuya habría pasado Por eso te lo pregunto, eh No... No te lo pregunto Con ninguna otra intención, tío Ponga algo bonito Efectivamente Si vas a... Si has hecho la resup Ponga algo bonito Pues arriba, tío Te tiene que dar la opción De poner compartir O lo que tú quieras, tío Es tu resup Que bueno, tío Y con este, eh Vamos a probar Vamos... Vamos a por la segunda, ¿no? Algo bonito es por tío Totalmente Algo bonito es por tío Hola, pirante Muy bien Solo puede... Ah, Misty Joder Que cuente con al menos Un Pokémon De nivel 15 superior Vale Pues tenemos Uno de nivel 15 Dedícame la rona Que cabrones Soy más trole Soy muy cabrones los dos Se os quiere, tío Prefiero tener Prefiero tener Eh... Pocas personas Pero de muchas... Esto es tremendo, tío La gente se suscribe a mi canal Pero se lo dedican a otro Este es mi canal, tío ¿Qué os digo, tío? Cabrones Bueno, tío Muchísimas gracias por la... Por la resuscripción, tío Y me parece una manera estupenda De celebrar Que estás perfectamente, tío Muchas gracias, tío Por la resus... Qué cabrones No lo sé, tío A lo mejor te he hecho algún board, tío Algún board, tío Hostia puta Algún hojita Ha coincidido o algo, tío No lo sé En Dragon 10 Es la gente de mi canal, borde La gente de mi canal Es que está tarada, loco Eso es así, tío Aunque no te conozcan Te tiran ahí... El delicado En plan Venga Te la dedico, por Dios A ver, vamos a... Vamos a probar un datrueno No se dará cuenta Volteo es un tío muy enrollado Vale, está paralizado Impact Trueno Poco daño le hace Sí, volteo es un tío muy agradable Es decir, si no te saludas Porque no se dio cuenta Tío, eso es así Es una muy buena persona Hijo puta Tengo nivel bajo, eh Deberíamos de haber subido De nivel Había una valla O había alguna opción De aumentar la experiencia Recuerdo que había una habilidad Que era para aumentar la experiencia Pero no lo recuerdo, tío Recordadmelo si os acordáis o si sabéis cómo Había una opción Voy a guardar Solo sigo a los probos Pues entonces te pasa conmigo igual, tío La segunda no me ha querido adaptar Pero vale Has vuelto Vale Recuérdamelo Recuérdamelo, Sara Que seguro que tú lo sabes Había una opción Que era para Que los combates tuvieran el doble de experiencia O tuvieran un poquito más de experiencia Que era con un MT Con un MO Con algún tipo de Pokémon en concreto Seguro que lo sabes Recuérdamelo por ahí Con un ataque Se llama No, día de pago Eso era para dinero Eso era para dinero Creo recordar, eh Sí, sí Pero eso era para Para que el combate te diera más dinero Cuando termine Pero yo creo recordar Que había una valla o algo Que te daba Experiencias No estoy seguro, ahora mismo Bueno, no te preocupes Era por si lo sabías y tal ¿Ya está? Bueno, pues vamos a Ah, pues mira Nos queda uno más Un 10 Un 10 Madre mía Como se ha tirado ¿Sabes? Sí Hola Modelo de Daisy Saca a Cell Bueno, las dos primeras Los dos primeros gimnasios Por ahora no vamos a hablar muy alto Ah, pero eso no lo quiero Al final yo lo que necesito Lo que necesito es experiencia Al final Necesito experiencia porque Este método de jugar con los Pokémon La experiencia no es No es una buena experiencia me refiero No te dan experiencia Luchando contra ellos Tienes que cazarlos Y si no los capturan Pues no te la dan Entonces, o luchando O de la otra manera Entonces no No sé Vale Sube de nivel Y cuando subía de nivel También se regeneraba la pila ¿Verdad? ¿Ah, sí? No me troleí Guardamos de nuevo ¿Vale? Que vamos a luchar Contra la segunda Contra la segunda Colegui Pues eso no lo sabe yo ¿Qué táctica utiliza Para entrenar el Pokémon? La mía La defensiva Total Como los Pokémon Está muy chula Misty No es como yo esperaba realmente Pero está muy chula Está muy bien No era la Misty Que yo esperaba Yo esperaba Misty ¡Ay! Diferente Pero bueno La han hecho muy Chibi Muy Muy del rollo Un Zayda Que bueno tío Zayda en nivel 18 Ah, vale Quería recordar que cuando subíamos de nivel Subíamos Nos daba también la vida Ahora acabo de recordar pues que no Summonación Tu personaje del juego Tiene tierna ¿Cómo tierna? Explícame Que ahora mismo estoy perdido Venga tío Muchísimas gracias Por tío Después me paso por ahí A ver si me da tiempo Vamos a seguir luchando con el mismo Tremendo tío Tremendo Aquí estoy concentrado Y estáis ahí Hablando de De guarrería Mi personaje No yo Yo tengo tierna Pues tío Muchísimas gracias Por ¡Ay mierda! Hijo puta Muchísimas gracias Por la sub tío Y nada tío Espero que vaya bien Que cojo No es cojo Vamos a utilizar la bolsa Hay un revivir Sí Sí Lo visto Lo visto Esa es una puta locura Eso es una puta locura Bastante efectivo ¿Cuánto sube? Uy qué bueno tío Tres piernas Creo que tiene que ser molesto y todo Ahí os lo dejo Tener tres piernas al final Tiene que ser molesto Por favor estamos jugando A Pokémon A un juego para niños Dejadla de guarrería Vale La Tata ha subido a nivel 13 Pidgey ha subido a nivel 15 Pidgey quiere aprender Ataque ala Si Voy a cambiar por ataque arena Peso de aturdir Bedril Sub en nivel 11 Magikar Sub en nivel 10 Vamos Magikar Es demasiado Gracias Mistis Tú también Chaval Vale Toma la medalla cascada Para que todos sepan Que has ganado Muchísimas gracias Toma Mistis te ha entregado La medalla cascada Los Pokémon de hasta nivel 30 Siempre te obedecerán Sin rechistar Incluso los que reciba De otros entrenadores Y toma Llévate también la EMT Descargar Que resulta Un más útil Si lo usas Como un tipo de agua Vamos a acariciar Voy a darle un poquito De caricia 3 o 4 Listo Hasta luego Pikachu ¿En dónde? Por susurro no No tengo Creo Vale Pues Pues entonces Vamos a guardar Vale Hasta aquí El segundo Jin Gracias.